Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Policía Nacional Civil realiza operativo en negocios de Plaza Libertad para verificar que no se comercialicen cosas robadas. Las autoridades verifican que los comerciantes presenten la documentación de los objetos que ponen en venta esto ante denuncias ciudadanas de que algunas cosas son producto de ilícitos. Con el objetivo de encontrar ilícitos, la Policía Nacional Civil realiza esta mañana un operativo de intervención rápida en diferentes puestos de venta en los alrededores de Plaza Libertad de San Salvador. La corporación policial indica que estas acciones se llevan a cabo tras constantes denuncias ciudadanas de que en estos sectores los comerciantes comercializan accesorios robados y hurtados. En el despliegue policial participan más de 130 efectivos de la delegación centro y un equipo de élite de seguridad pública para constatar la legalidad de los objetos que se encuentran en venta. En la intervención de los negocios, la Policía Nacional Civil verifica que los comerciantes cuenten con la documentación respectiva que ampare la legalidad de los objetos en venta. Estas acciones forman parte de las tareas de seguridad pública que se llevan a cabo en el marco del Plan Control Territorial para evitar que en este y otros lugares se comercialicen objetos producto de hechos delictivos. Así es amigos y amigas, si esas licuadoras que salieron en el video no tienen documentación se las lleva la Policía Nacional Civil y quién sabe qué hacen con ellas, no sé si las van a ocupar ellos. Lo que pasa es que los mañosos a veces van a esos lugares a vender las cosas que se roban y por eso la gente le está llamando a la policía porque tal vez a ellos se las quitan. La policía quiere tener un control de todas esas cosas que venden en esos lugares. Hasta aquí la información sobre esto amigos y amigas. Gracias por ver mi video por favor denle me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal.